Para mí significa una emoción, una propiedad que ya es mía, que yo puedo poner a nombre de mis hijos y eso me llena de orgullo, de emoción. Realmente es un orgullo para nosotros, realmente agradecido al gobierno de la provincia de Misiones, a Liproda, por poder agarrar y brindarnos esto, que nos da una seguridad de poder tener un título que avala que lo que tenemos es nuestro. Es un orgullo, un sentimiento de emociones encontradas, agradecimiento, es un sueño. Y todos se van a ir de acá, todos se van a ir de acá, con la certeza, no la sensación, la certeza de que su lugar en el mundo lo tienen y nadie se lo va a poder sacar, ni a ustedes, ni a sus hijos. Gracias. Gracias.